Oye Bob, quiero ver, quiero hacer lo que empieza hoy, dicen, y está muy bueno, sí, lo quiero ver en mis tortadoras nuevas, ¿sí? Ay, sí, lo vamos a ver Patricio, dicen que está muy bueno el programa y hay sorteo. ¿Sorteo de qué tipo, Bob? Yo lo quiero ver por... Ay, de todo tipo. Ay, pero ¿de qué tipo? ¿de qué tipo? Ah, sí, no, está muy feo, quiero ver qué es un sorteo de este tipo. Bueno, mmm, sí, quiero ganarme una tortadora, ¿sí? Una tortadora nueva, que la quiero para, ¿para qué? Para tostar. Para tostar pan, porque me lo veo. Ay, sí, bueno, Patricio, me lo veo y quiero ganarme lo primero más bueno, y yo creo que es muy bueno, pero muy bueno, y lo quiero ver. Yo solo, no contigo en mi roca, soy lo que me hizo más raro. Ay, soy solo, chao, mmm, y lo veo. Ay, 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 es que la madre, ¿no? ¿Por qué no lo vemos juntos? Dale, vamos. Está muy bueno, hizo el sorteo de todo, ¿lo vemos? Mmm, mmm, dale, por fin. Mmm, dale, ¿lo vemos? Mmm, mmm, me voy a acostar, no molestes eso. Ay, dale, dale que la madre va. No, mmm, mmm. La gente te recomienda todo este, vamos al programa, vamos a ver yo Marcelo, vamos a verlo. ¿No? Vamos, vamos. Vamos a ver yo Marcelo que ya empieza, vamos a verlo, ven a verlo, cala conmigo. ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo quiere ver conmigo? ¡Mmm! Bueno, está bien. Vamos a ver yo a Marcelo. Y así no le vas a molestar, supongo. ¡Ah, tío! Bueno, está bien. Lo ve conmigo y no te molesta. ¡Lo vemos juntos! ¡Para no me moleste más! ¡No quiere saber más nada! ¡Quieres ver sola música! ¿Te dijo Marcelo? ¡Sí, lo vamos a ver! ¡Sí, lo vamos a ver! ¡Pero vete a tu casa y velo tú solo en tu casa! ¡Yo de forma tarde voy! ¡Lo veo contigo! ¡Eh! ¡Iras! 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 ¡No me mentires! ¡Eh! ¡Voy a irse! ¡Eh! Bueno, dale. Te espero en casa. ¡Eh! ¡Iras! ¡A la mano no me va a mentir! ¡Loco lo voy yo a meter conmigo! ¡No me va a mentir! ¡Va a ir a casa así! ¡Yo pongo que! ¡Ay, qué tonta! ¡Lo voy a ver solo! ¡Mmm! Pues bien, primero que nada tenemos un invitado sorpresa, pero está relacionado con una gente histórica del fútbol uruguayo. Vamos a las imágenes, por favor. Final del campeonato del mundo. Brasil contra Uruguay. Este es el resultado. Un tiro de Schiaffino y gol. Y ahora viene el desastre para Brasil. Burlando de nuevo a Bigode, Guilla bate a Barbosa, que estaba bien colocado en dirección de la pelota. Lloran de alegría los vencedores. Llora Schiaffino, autor del primer gol. Vamos arriba a la celeste. Me cuenta el maracanazo, ¿no? Y teníamos a Guilla, a Guilla, acá en el show de Marcelo. Y con lo que pasó con la lista, la 609 y todo, se excusó de venir al programa y es entendible, no quiere estar ahí en los medios, me pidió disculpas. Y como ya teníamos la nota pactada, quisimos traer a alguien relacionado con el maracanazo del 50. Así que está acá en los estudios otra figura muy popular que va a estar en Brasil también en 2014 en el mundial. Acá está entrando. Un aplauso, por favor. Un orgullo, un honor. Acá estamos con el fantasma, el fantasma de 1950. Un orgullo, señor fantasma del 50, que está acá en el show de Marcelo. Exclusivo del programa. Usted va a estar en Brasil en 2014, ¿no? Va a estar, va a estar y está primero acá en el show de Marcelo antes de ir al mundial. No, no la anota otro programa, no va a salir en otro programa usted, ¿verdad que no? Exclusivo del show de Marcelo. Y diga no, y usted la verdad, usted piensa que los brasileños que han pasado mucho tiempo, ese que el fantasma ya pasó, ¿le tiene miedo todavía en Brasil a usted? Sí, le tiene miedo, porque él habla así, no, no, no habla por palabras. Los fantasma son por gestos. Pues le tiene miedo todavía, le tiene miedo. Y usted, ¿a qué se dedica, señor fantasma, aparte de lo deportivo y acompañar a la selección? ¿Se dedica a asustar o algo? ¿A asustar? Dice que sale en el juego de la copa, en alguna cosa, en Voz Anónima. ¿Lo contrataron en Voz Anónima? ¿Es cierto que lo contrataron en Voz Anónima para hacer unos capítulos ahí? Miren, miren, qué interesante. Exclusivas declaraciones de Batán, Voz Anónima, el fantasma del 50. Exclusivas declaraciones. Bueno, muchas gracias por estar acá en el show de Marcelo 2014, antes de ir al mundial, y decirle mucha suerte con la selección de los lugares. Bueno, esto ha sido, se queda por acá el fantasma del 50. Seguimos con más show de Marcelo. Vamos a la pregunta, a la pregunta del día del programa de show de Marcelo. que está relacionado con las armas nucleares. Si usted está a favor, está en contra del armamento nuclear, de las armas nucleares, si le cree una amenaza realmente, vamos a tener llamadas. Así que va a estar todo muy interesante en el show de Marcelo. Así que usted se comunica y no deja su opinión, no dice si está a favor en contra de las bombas atómicas, si está a favor de las armas nucleares. Siempre un momentito, lo vamos a sacar al aire. Está al aire en el programa, ¿cuál es su opinión sobre el tema de las armas nucleares? Tengo la solución para lo de las bombas nucleares. Si, ¿para usted cuál sería la solución? Desháganse de ellas, son peligrosas. Bueno, muchas gracias y la verdad que sí, que sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, le pedimos por favor que nos corte, que va a quedar agendado para el próximo sorteo en el programa, y muchas gracias por comunicarse con el show de Marcelo, muchas gracias. La música, si fuera en Sudamérica, relacionada con las series norteamericanas. Ahora vamos a superhéroes. ¿Cómo sería la musicalización si fuera acá en Sudamérica? Vamos al primer tema, acá en el show de Marcelo. Vuela, vuela. No te hace falta el kitaje. Vuela. Y volando, volando feliz, me encuentro malo, malo que el sol. Y me traigan el mundo, salen con el paso de mí. Una música dulce tocaba sólo para mí. ¡Volaré! Estoy verde. No me dejo salir. Estoy verde. No me dejo salir. Estoy verde. El programa, el show de Marcelo siempre te está sorprendiendo. Y ahora vamos a un nuevo juego. Que no es buscando a Wallis, sino es buscando a Marse. Buscando a Marse. Vamos a presentar una imagen, vas a tener unos segundos, y en esos segundos vas a saber si encontrar o no a Marse, que sería yo, porque mi show sería el show de Marcelo. A ver si me encontras en unos pocos segundos. Acá va la imagen. Estoy, ¿dónde estoy? Buscame, buscame, ¿dónde estoy? Acá, te de unos segundos. El viaje, el viaje, el viaje. Te podés ganar un viaje acá, a Kasupá. Un viaje a Kasupá de ida y vuelta con todo pago. Con todo pago el viaje a Kasupá. Buscame, buscame, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tiempo. Se terminó. Y me encontraste. Capaz que después tengo otra chance. A ver si en qué posición, más o menos por dónde me encontras. Y si te ganas un viaje a Kasupá, con todo pago. Todo pago. Tienes el viaje de ida, el pasaje de vuelta, y allá te podés comer un choripán. Un choripán que paga la producción del show de Marcelo. Tienes todo pago. El choripán y el viaje. Pero me tenés que encontrar el show de Marcelo. ¡Grande premio! Bueno, vamos a una parte comprometida del programa. Vamos a la parte del show de Marcelo y Pestiba. Tenemos un testigo de identidad reservada. En Argentina la nata, por ejemplo, ha hecho nota narcos, sicarios, con farinha. Hay muchos temas de la nata. Pero acá en el Tala Canelones, el show de Marcelo investiga. Y tenemos una nota que nos tenemos que meter por un terreno, ahí acá en Tala, que no vamos a dar nombre ni nada porque no... Porque si no, correríamos riesgo, la verdad, la producción y todo. Un testigo encubierto. Un testigo encubierto. Así que vamos a esta nota exclusiva del show de Marcelo con este testigo encubierto. Está acá con un testigo de identidad reservada. Me han dicho que es un testigo encubierto. Pero vamos a ver por qué esto. Usted como lo ve, no se quiere dar a conocer. Vamos a preguntarle. Díganos, para ayudar a Marcelo acá de forma exclusiva. Usted, ¿por qué es un testigo encubierto? Ah, es un testigo encubierto porque está con lo encubierto. Bueno, muchas gracias. Producción, que me consiguen. Y bien, estamos dando término fin a otro... El segundo programa del show de Marcelo 2014. No sé...